Buenos días a todos, a todas. Iniciar esta temporada que tenemos como objetivo llevar más de 500 operativos a lo largo y a lo ancho del país con móviles nuevos, lugares equipados para que los vecinos y las vecinas del lugar a donde llegamos puedan acercarse, puedan hacer sus trámites, puedan incluso jubilarse. Para nosotros es importante recibirlos con los brazos abiertos de nuestro organismo, el Organismo de la Seguridad Social, el corazón del Estado Nacional. Este operativo de verano cumple con ese enorme desafío que es poder llegar a todos los lugares del país. Acá estamos, junto a los trabajadores y trabajadoras, mostrando lo que va a ser este verano para nosotros. Un verano de trabajo, un verano de acercamiento y un verano para estar a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!